El saldo de los intensos aguaceros registrados el fin de semana. Aldea en Huehuetenango parcialmente destruida por torrencial lluvia. Esta aldea había sido devastada por ETA. Abogados son víctimas de fallido atentado en Xuchitepeque. Supuestos atacantes fueron capturados por las fuerzas de seguridad. En extrañas circunstancias y casi de forma simultánea, dos hombres aparecieron heridos de bala en diferentes puntos de la zona 8. Convocan a adultos mayores vacunados durante la Semana Santa para que asistan a recibir la segunda dosis contra el COVID-19. Conductora de autobús extraurbano protagoniza fatídico percance en pleno centro de Mazatenango. La UEFA Champions League tiene nuevo campeón tras el duelo disputado entre dos equipos ingleses este fin de semana. Farmacias Cruz Verde 1728 Buen servicio, buen precio Presentó los titulares de Noticiete ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales para todos y cada uno de ustedes. Desde nuestros estudios en la zona 11 de la ciudad de Guatemala, una noche de lluvia torrencial, la que nos acompaña. Así que mucha precaución para quienes todavía se van a desplazar o se están desplazando de un lugar a otro. Nosotros les saludamos muy cordialmente y precisamente vamos a empezar con este tema, el que está siendo noticia. Porque durante todo el fin de semana, los aguaceros, las fuertes lluvias causaron daños e inundaciones en algunos lugares del país. Así se establece el invierno en Guatemala, pero sobre todo la parte más afectada fue la zona central y la zona centro. Tanto así que al lago de Atitlán llegaron toneladas de basura a través de sus afluentes. Veamos. Estas imágenes fueron captadas la mañana de este domingo por turistas que se percataron de la inmensa cantidad de basura que flotaba sobre las aguas cristalinas de uno de los mayores atractivos turísticos de Guatemala, el lago de Atitlán. Y es que la lluvia de las últimas horas ha sido tan fuerte en algunos puntos que ocasionó derrumbes y crecidas de ríos como en este caso en el departamento de Zololá. Los lugares más afectados fueron la capital y el altiplano guatemalteco. En otros puntos, la Conred reportó derrumbes, inundaciones y familias que tuvieron que recibir albergue. En el caso de Guatemala tuvimos el reporte de una inundación en el sector Vicente Cuchilla del Carmen. Esto en Santa Catarina Pinula, una condición que se dio dentro de una constructora. Esto generó esta inundación que afectó a dos viviendas y 24 personas que resultaron afectadas. También tuvimos el reporte de una inundación en la colonia Montemoria de la zona 13 de Boca del Monte, en Villacanales, acá en el departamento de Guatemala, 60 personas afectadas y también 14 viviendas con daño. Se habilitó un albergue en el auditorio de Boca del Monte, donde 20 personas permanecieron en las últimas horas y se brindó la asistencia a las familias. También otra inundación en el Sanjón, en la colonia La Joya, de la zona 3 de Boca del Monte. Esto en el sector, 125 personas resultaron afectadas y 17 viviendas con daños moderados. La coordinadora municipal ha dado la respuesta y el seguimiento correspondiente en este sector. En el kilómetro 225 de la ruta departamental Quetzaltenango 03, en Colomba, Costa Cuca, se registró un derrumbe. También se reportó el colapso de una pared en la Escuela Oficial Urbana Mixta El Jardín, en Coatepeque, Quetzaltenango, mientras que se rescataron a ocho personas que quedaron atrapadas en el río Cabús, en la aldea del Tecomate de Catarina San Marcos. Mientras que en el kilómetro 145.5 de la ruta departamental Sololá 05, en jurisdicción de Concepción Sololá, la carretera quedó bloqueada por un desprendimiento de tierra. En total fueron afectadas 5.209 personas, 65 fueron evacuadas, 20 recibieron albergues, ocho fueron rescatadas y 33 viviendas resultaron con daños. Y sin lugar a dudas, en la ciudad capital, uno de los lugares más afectados fue la colonia Mario Julio Sorazar de la zona 7 capitalina, en donde un paredón cayó sobre una vivienda. Once personas fueron las afectadas. No solo el sonido de los truenos asustó a los vecinos de la colonia Mario Julio Salazar este viernes, también el momento donde una de las paredes se desprendió y se llevó parte del patio de la familia García, además de caer en el techo de otra vecina que afortunadamente salió ilesa. Yo estaba aquí en la cocina y mis dos niños estaban jugando aquí. Cuando oímos el trancazo, yo lo que hice es sacar a los nenes corriendo y vine a ver y desperté a mi esposo y le dije, mira, se cayó la pared. Después cuando vino a ver él, venía el otro pedazo de pared. Fue donde salimos y le cayó encima a la señora. Todos subieron a tocarnos la puerta, que queramos ayudarlos, ¿verdad? Doña Ingrid, mire, nosotros estamos, queremos mostrarles bien todo esto, aunque es un poquito difícil porque esta parte está debilitada. Aquí donde estamos es su casa, esta es su casa y esta es la parte de usted. Ahí a ustedes les afectó solo el área que cayó acá o más adentro de su vivienda. No, solo el área de afuera. Y acá, esta parte de acá, ¿qué fue lo que afectó? Para que nos explique usted. Este es el patio de la señora aquí a la par y ahí fue donde venía una correntada de agua y se llevó. Se botó y me llevó el otro pedazo de pared que estaba aquí arribita. Esto es como un patio suyo, ¿no? Sí, es como un patio donde yo tiendo ropa y todo. Y la parte de abajo, para que nos explique, esa vivienda es de otra persona. ¿Qué parte fue dañada? Del lado de la sala de ella y donde tiene ya su pila, ahí cayó la pared. La mujer que vive en la casa donde cayó la pared se retiró del lugar por seguridad y pasó la noche en otra vivienda, mientras los vecinos de este inmueble no han podido conciliar el sueño por el temor. Aseguran que nunca habían vivido una situación similar y solicitan apoyo para saber qué decisión tomar. Y por segunda ocasión en Huehuetenango se ve afectada una aldea que ya había sido también motivo de afectación durante la tormenta Eta y ahora lo es por los fuertes aguaceros de las recientes horas. Las precipitaciones lluviosas de las últimas horas hicieron estragos en la aldea El Boquerón de Agua Dulce, Cuilco, Huehuetenango. Según información de los vecinos, varias familias fueron albergadas mientras una vivienda quedó destruida y aún se desconoce el total de las viviendas con daños severos. La comunidad apenas retomaba su cotidianidad debido a que la misma fue afectada seriamente durante la pasada tormenta tropical Eta. Los afectados hacen un llamado a las autoridades gubernamentales para que puedan apoyarlos de lo que ellos describen como una tragedia. Las lluvias continúan en el área y los pobladores solicitan frazadas, alimentos no perecederos, medicamentos y comida para mascotas. Con imágenes de Willy Hidalgo, reporta Daniel Méndez. También estas severas lluvias del fin de semana afectaron un tramo carretero que comunica San Marcos y Quetzaltenango. En el kilómetro 226, ruta que conduce de Colomba hacia Quetzaltenango, se dio un deslizamiento de tierra por lo que la carretera fue tapada en su totalidad por varias horas. Al lugar se hicieron presentes bomberos municipales, Las Delicias, por lo que se trabajó para liberar un carril de la cinta asfáltica, esto a consecuencia del derrumbe de gran magnitud que se dio. En horas de la tarde del domingo se dieron fuertes aguaceros por esos lugares, por lo que bomberos municipales recomiendan tomar sus precauciones al viajar en horas de la tarde por la costa sur y occidente, motivo de que el invierno en esas horas aumenta su intensidad, por lo que puede caerles promontorios de tierra debido a la humedad de la misma, reportó en San Marcos, Joel Navarro. Y en efecto, la situación para el occidente del país fue común. Nos vamos ahora al altiplano guatemalteco y veamos cómo las lluvias en horas de la tarde ya habían afectado a Zololá. Las fuertes lluvias y vientos sorprendieron a tarde este domingo 30 de mayo algunos municipios de Zololá en donde se reportaron inundaciones. Según el reporte de varios vecinos, la zona más afectada fueron la cabecera en donde se observa la sexta y la séptima avenida completamente anegadas por el agua. Algunos sectores, el agua subió tanto como incluso afectó la circulación de varios vehículos, así como distintas motocicletas que fueron arrastradas por los torrenciales aguaceros. Según vecinos, manifestaron que la poca capacidad del drenaje y una cantidad de basura en ellos, esto es uno de los factores que afectan año con año las lluvias. También un derrumbe de arena, roca y tierra obstruye el paso de la carretera que comunica la cabecera de Zololá a Concepción en el cerro conocido como El Arenal, kilómetro 145.5 de la referida ruta. Se registró el eslave dejando incomunicado por varias horas a dicho municipio. Las autoridades indicaron que se tienen que hacer trabajos de mitigación con el personal de Covial utilizar maquinaria pesada para limpiar completamente la ruta y se tiene contemplado hacer la evaluación del área de parte de la Conred. Desde la tierra del paisaje Zololá, reporta Mario Guzmán. Mantenemos al tanto de las situaciones climáticas. En cualquier momento será noticia aquí en Noticiete, según el monitoreo que seguimos realizando, pero brevemente cambiamos de tema para informar que el Ministerio de Trabajo ha ofrecido una investigación y monitoreo para regular a las reclutadoras que ofrecen plazas laborales a quienes desean trabajar en los Estados Unidos y Canadá. Luego que los Estados Unidos anunciara la otorgación de 6.000 visas de trabajo para Guatemala, El Salvador y Honduras, varios grupos en especial a través de redes sociales han comenzado a ofrecer procesos de reclutamiento. Es por ello que para identificar a aquellas que sí tienen vinculación con la cartera de trabajo se espera lanzar un reglamento de registro de reclutadoras de guatemaltecos para laborar en el extranjero. El Ministerio de Trabajo ahorita está trabajando y esperamos lograrlo finalizar lo que resta del año. El Ministerio de Trabajo es un reglamento de registro de reclutadoras. Básicamente es un reglamento que pretende tener un registro de todas las reclutadoras que actualmente se dedican a prestar este servicio de reclutamiento de guatemaltecos para que trabajen en el extranjero. ¿Cuál es la idea o la visión del Ministerio? Es que en efecto las personas que tengan dudas o que quieran averiguar, miren, me están ofreciendo un trabajo a través de esta reclutadora, puedan entrar al Ministerio de Trabajo, revisar un listado de las personas que están registradas con nosotros, en la cual nosotros especificamos que conocemos que la reclutadora existe, que hace sus procedimientos, que cumple con su normativa laboral y entonces pueda ser un ámbito de referencia. Sin embargo, ¿qué se puede hacer para identificar a una reclutadora certificada y no ser estafado? Mientras esto dure, lo que yo les pediría a ustedes es que se comuniquen al 1511, planteen en el 1511 las preguntas que tengan en relación a la reclutadora y quién le está ofreciendo el servicio. Para nosotros hacer una verificación e ir viendo si es posible, si existe o no existe. Por supuesto, hay reclutadoras que ya tienen muchos años en el mercado, que ya la mayoría la conoce, hay reclutadoras que han tenido contacto con la Embajada de Canadá, que también la Embajada de Canadá tiene una serie de listados de reclutadoras que se dedican para esto. Entonces puede ser otra fuente también de información que les puedan dar. Sin embargo, para mí la primaria, como gobierno, es que se comunique con nosotros al 1511 para nosotros poder ir orientando hacia dónde pueden acercarse. Las autoridades del Ministerio de Salud actualizaron en las últimas horas el semáforo de alertas COVID-19. Destaca que hay más municipios en color rojo. El número de municipios en color rojo aumentó de 152 a 174 según el Sistema de Alertas Sanitarias, mientras que la cantidad de municipios en color naranja disminuyó de 113 a 92 y los municipios en alerta amarilla son 74. El semáforo de alertas estará vigente durante los próximos 14 días. Algunos de los municipios en color rojo están ubicados en los departamentos de Guatemala, Zacatepeque, Chimaltenango, Sololá, Quetzaltenango y Escuintla, mientras que el municipio de Guatemala se encuentra en color naranja, junto a varios municipios de Santa Rosa, Sololá y San Marcos. En declaraciones anteriores, la ministra de Salud, Amelia Flores, explicaba que el aumento de los municipios en color rojo se debe a que la población ha dejado de aplicar las medidas de prevención contra el COVID-19. A la fecha, el nuevo coronavirus le ha quitado la vida a más de 8 mil personas en el país. Y durante la Semana Santa fueron varios los adultos mayores que acudieron a la vacunación, sin embargo, lo hicieron sin un registro, por lo que ahora se les hace un llamado para que asistan a ponerse la segunda dosis. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Dirección del Área de Salud Guatemala Central dieron a conocer que las personas que se vacunaron en el periodo de Semana Santa, es decir, entre el 31 de marzo y el 4 de abril, tendrán que presentarse nuevamente a los centros de vacunación para aplicarse la segunda dosis del medicamento. Las personas que se vacunaron durante esa fecha son quienes integran la primera línea, trabajadores de hospitales, clínicas o cuerpos de socorro y que tengan contacto con pacientes que puedan ser afectados por COVID-19. Quienes se vacunaron en el Polideportivo de Gerona, ubicado en la Zona 1, tendrán que presentarse en el mismo lugar del 8 al 11 de junio. Las personas que se aplicaron la primera dosis en el Parque Erick Barrondo, en la Zona 7, deberán presentarse a ese recinto del 7 al 11 de junio. Mientras que las personas que se aplicaron la primera dosis en el puesto de vacunación habilitado, en los campos del Roosevelt, deberán presentarse al Centro de Educación Especial Álida, España, situado en la 14 calle de la Zona 3 de la Ciudad de Guatemala, del 7 al 11 de junio. El horario de vacunación será desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En efecto, el proceso de vacunación continúa. De hecho, visitamos el Centro Álida, España, y estas son las imágenes. El recinto está ubicado en la Zona 3 capitalina. Fue inaugurado el pasado 24 de mayo y según encargados del lugar, de lunes a viernes se está aplicando la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca a personal de primera línea de combate contra el COVID-19, inmunizando a más de 500 personas diarias. Lo miramos desde este punto que sí hay bastante afluencia porque la semana que ya terminamos estuvimos vacunando entre 500 y 600 personas. ¿Diarias? Exacto. Como mencionaba usted, acá únicamente se está aplicando segundas dosis para primera línea. Exacto. Aquí estamos trabajando todavía con primera línea, segundas dosis, a base de programación. Autoridades del Ministerio de Salud indicaron que los fines de semana algunos centros de vacunación permanecen cerrados y los que se encuentran habilitados atienden conforme a la demanda. Vamos con más noticias de su interés. Un incendio declarado se registró en una bodega donde funcionaba una litografía ubicada en mediaciones de la calzada Atarán, el Solzul. Pasaban pocos minutos de las 4 de la tarde de este sábado cuando se registró un incendio en una litografía ubicada en la 33 calle y calzada Atarán, el Solzul, en la zona 12 de la ciudad de Guatemala. Bomberos voluntarios y municipales trabajaron en conjunto para apagar las llamas y evitar que se propagaran a otros inmuebles. Según se conoció, el motor de una máquina industrial tuvo un cortocircuito y de inmediato el fuego abarcó la materia prima que utilizaban para trabajar. En su mayoría era cartón y madera. Los propietarios indicaron que las pérdidas materiales promediaban los 400 mil dólares. Afortunadamente, no fue necesario trasladar alguna persona hacia el hospital. En el lugar se encontraban algunos trabajadores, sin embargo, todos pudieron escapar del fuego. Los socorristas controlaron el incendio en su totalidad para luego realizar las tareas de descombramiento. Los propietarios del inmueble lamentaron la pérdida, aunque resaltaron la rápida intervención de los cuerpos de socorro. Así hemos cumplido con este proceso informativo, las noticias más importantes del fin de semana, junto con Mauricio Méndez, que nos permite trasladar las noticias a nuestro público sordomudo. También saludamos a todos ustedes y, por supuesto, les deseamos lo mejor para esta semana, en la cual se pronostica un clima bastante lluvioso, dado que ya se establece esta temporada de invierno. Pero lo mejor, buenas noches y hasta mañana.